A los 11 años Warren Buffet aprendió 3 cosas que muchas personas no aprenden en toda su vida. Warren Buffet empezó a trabajar por su cuenta desde que tenía 6 añitos. Cuando tenía 11 años tomó ese dinero y convenció a su hermana mayor de invertir en unas acciones que él mismo escogió a 38 dólares. Pero ese mismo año esas acciones cayeron a 27 dólares. En el camino hacia la escuela su hermana le recordaba todos los días cómo estaban perdiendo dinero. Se sentía horrible así que luego cuando las acciones subieron a 40 vendió las 3 acciones para obtener unos 5 dólares de ganancia. Pero las acciones siguieron subiendo hasta 202 dólares cada una. Buffet cuenta que fue uno de los momentos más importantes en su vida. Aprendió 1. A no enfatizarse tanto en cuánto pagó por una acción. 2. No ahorrarse sin pensar para obtener unas ganancias pequeñas. O sea, ser paciente. Y 3. Fue en relación de invertir el dinero de otras personas. Dijo que nunca iba a volver a hacer eso a menos que tuviese seguro de los resultados a largo plazo. ¿Y sabías que Warren Buffet desheredó a su nieta? Acá le tengo un video donde explico eso y dos datos más interesantísimos de su vida. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.